buenos días mi gente que lo que aquí activo en su canal amado crey como les dije el día de ayer a las 9 de la mañana a esas horas por la mañana lo que vamos a estar hablando es noticias de lo que está ocurriendo en el día que esté allá afuera verdad tanto en el mundo del rap como en el mundo más comercial tipo dembow reggaetón y trap industrial vamos a ver la industria alzada y todo eso bueno el punto es de que ayer lo primero quiero empezar con esta que me pareció cómico por un lado el alfa anunció lo que fue el mismo día de ayer que viene el álbum de su el álbum de el rey del dembow se va a llamar algo que va a salir el día de hoy pero obviamente lo que capturó la atención de todo el mundo es esta portada ustedes saben que al alfa le estaban haciendo bullying porque siempre que se hacía las trenzas le hacían su min en el cabello y se notaba de que bueno le quedaban hebras vela de cabello y arriba o sea estaba empezando el proceso de calvicie bueno algo que empezó hace unos años pero acá dijo que lo que se aprovechó de esto y tiró esto debemos admitir que está muy muy interesante esta portada está cómica llamativa y obviamente acaparó la atención de la gente ayer esto fue muy muy bien jugado por parte del alfa mira lo que dice acá yo no me acomplejo aceptar la realidad y seguir creciendo mental y espiritualmente es lo mejor que le puede pasar a un ser humano nunca podrás ocultar el sol con un dedo y con unas trenzas yo soy el bullying puñeta dice acá entre comillas esto es esto es una estrategia muy utilizada incluso en el mundo de la tira era uno mismo tirarse vela para que no pueden atacar arte con ello algo que no significa que van a dejar los ataques pero ahora es como un entendimiento de que él no está molesto por ello de hecho el mismo tornicleto que es uno que le ha hecho mucho al alfa le ha aplaudido esta acción a la alfa cada que me parece cool el álbum tiene unas canciones muy interesantes también a lo que lo mencionó en un live stream que él hizo es de dembow probablemente no vamos a reaccionar a todas dirección no va a ser a una u dos canto o dos canciones verdad y si no va a ser un más un análisis decir yo voy a escuchar las canciones y luego hablamos del tema porque solamente nos reaccionamos a dembow en este canal por el contenido sea el contenido es muy genérico no hay mucho de qué agregar en ese sentido por otro lado ustedes saben que 6ix9ine tuvo un problema recientemente ayer en república dominicana que tenía un impedimento incluso de poder salir el día de ayer estamos con esta noticia acá en de último minuto media que es la página de lo foco que que dice levantan impedimento de salida a tecach y dice este jueves de celebrar de le barrio este jueves se le barrio la me imagino que que le barrio la medida del artista urbano estadounidense de daniel hernández conocido comúnmente como tecach y un juez del palacio de justicia de la vega es un levantamiento provisional es decir que va a tener que regresar al impedimento de la salida del intérprete para que de esa manera pueda cumplir con algunos compromisos que tiene en el extranjero algo que de nuevo esto en ahora podemos ver cómo va a poder cumplir las otras cosas porque acá en eeuu se supone todavía que no se pueda meter en problemas y tiene que seguir cumpliendo algunas cosas para demostrarle a la gente que la ha cambiado y todo lo demás además de que él mismo había comentado en la última entrevista que hizo con alofoque que él tiene unos shows que vienen por ahí como en una o dos semanas verla tanto en dubai como en japón si no me equivoco so aquí ya levantaron esa parte cita y lo último que quería hablar es algo que ustedes ya saben estamos siguiéndolo de cerca el día de ayer hablamos incluso de una noticia que el napo entró en el estudio este de donde hacen donde graban tuber alido verdad y golpeó a uno de los comunicadores estoy hablando de meca y esto se debe a la tiradera que él tiene con aldo aldón si ven sus stories está haciendo algunas acciones que el que sabe de locotron esto es como cuando le están preparando sus tiraderas eso mismo lo ha hecho con otro con micha no sé la acción trastón y todo esto verdad mire la casa de con sus perros y acá el día de hoy imagino que van a hablar en el programa de tuber alido sobre eso que ocurrió en en la página de tuber al de cosas lo que ocurrió con meca vela todavía está está este cuestionamiento si fue el sonido si no fue yo de verdad no pienso que se puede sonido todavía está abierto esa posibilidad porque es república dominicana y ella juega mucho con esto vela pero bueno hasta ahí dejo las noticias del día de hoy mi gente no sabe usted de lo que piensan incluso también quería comentar algo de alma y que había publicado es algo a eso de las 5 de la mañana en la que se le veía un ojo rojizo golpeado como si le hubieran dado una prendía como dicen en puerto rico o de john ten como dirían acá en inglés decía varias personas que lo golpearon vela o parece que se cayó sea lo que sea el locotron no publicó eso y ya no está en su página déjenme saber ustedes de lo que piensan de todo esto suscríbase mi instagram está ahí abajo y si quieren donar algo se agradece también